todo el día te hubieran hablado ranocha wey ya no lo conté en tres shows ya no conté ese chiste que bueno porque ya después de ocho años contándole el mismo chiste y ahora el que se renueva todos los días yo traigo show nuevo wey ay como targuita ay 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 cuentos y no chistes chingatumas y como se llama como se llama le da una historia rápida estuvimos en aquí mismo en Chihuahua en el teatro estuvimos en el teatro como se llama el de los cerros aquí en Chihuahua vendía mi papá le faltaba una semana para fallecer exactamente tu mamá no tu papá no porque venimos al cuando venimos al atorón ah no 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 fue otra visita en septiembre fue acá a lo que yo me acuerdo lo de tu mamá fue muy pegado cuando muere tu mamá el 20 el 20 del año pasado 20 de febrero y tenía cuando nos venimos para acá le detenaron el tumor ya y a la semana falleció si si me acuerdo que me dijo y como que a mi papá le gustaba la señora porque dijo ahí voy para allá ahí te voy San Pedro no cierto entonces si yo te muero no entonces estábamos en el hotel wey ya llegamos en la noche teatro pues era más temprano no era como un bar de agarrar el pedo y bien tarde bueno llegamos en el hotel pues sin cenar y había servicio 24 horas al cuarto pues no resulta que a ver vamos a ver aquí eso si carísimo wey eso es una realidad tal vez no el menú le enseñan oye ábrale wey y llega el mesero si pero si ding dong ding dong y porque así wey no se abre el mesero esto es real así fue exactamente de la misma manera el mismo ángulo y el mesero así como que venía ganando el pedo el vato vale corte a se metió el mesero hasta el cuarto le valló normalmente sería que estuviera parado afuera el vato olió a pito y dijo quiero cola uno lo jalaba ya entonces llega o quien sabe a no más mejor que uno yo creo yo creo que sí entonces llega así aquí un señor hablo como de 55 años buenas gracias no mames y yo dije ay cabrón sí pero culo no y lo ah sí lo ah bueno que no recomiendas que no recomiendas mmm verga dijo entonces el señor de que no este es un nacho con queso delicioso jalapeño si así no es mamada es real estoy exagerando ahora unos nachos y una papa y se va el señor y mi papá aquí sentado el chérico acá trae su bocina este güey y te acuerdas de decir la bocina y estamos así oye como cinco horas después parecieron los del córner llegó la comida no ahí te va otro detalle que no te acuerdas volvió como a los cinco minutos les traje unos cacahuatitos para por mientras no se acuerda es muy chévere si dijo una cerveza dos o tres cervezas si me voy a ver en vez de quitar las cervezas y lo digo para por mientras aquí hay cacahuatitos 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 el puño ese cacahuatitos es duro está bien culero el caráte es el que tiene el puñito es el que tiene el puñito es uno no lo va a amortar lo que está duro de la madre prueba mañana en el otro lo compramos si este es muy culero no es la mala pero pero no son unos hot nuts oh el hot nuts sea suavecito enchilado hot nuts así suavecito bueno hoy de regreso con sus alimentos y se fue así de poquito pero neta no es broma así le hacía pero así estaba así y le probaba aquí aquí que lo disfruten como si fuera verga y se va así wey estoy yo de mamón le digo ah toribio 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 entonces le digo a este wey ahorita que venga toribio encuérdate wey yo sé que este wey el pitón lo tiene chiquillo entonces dije yo por la botana wey entonces te cuerdes la chingada ahorita que viene viene chiquillo mi papá viene chiquillo ven todos los regalos no hagan eso no hagan eso no 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 hagan eso no hagan eso le encanta la verga como a otro vato que conocemos que le encanta la verga pero no podemos decir salud no entonces estará hablando de un comediante cuando uno lo ha encontrado con un mesero ya hasta ahí se acaba lo que es editor no edites esto oye ríjate culero bueno total ya les traje ok y le chingan y bueno no se enamor no se enamor te perdón y dije no vamos a traer por pedo o sea la creación y imagínate que te encuentres y te paras pásale si si aquí traigo tu pollo bueno hoy fuimos a comer a un restaurante este no va a ser cual pero yo creo que era el hijo de tu olivio comida cantonesa me dijo si pendejo no lo digas bueno ah el chiste está cagando que vuelva a hacerlo tienen tu olivio le digo el culo o que no y era el hijo de tu olivio y se quejan de que en Juárez hay ya madres de la comunidad y en Chihuahua hay muchos compadre si ellos volaran estarían nublados todo el día todo el día te hubieran nublado no seas pendejo ay déjale prendo está abajo pendejo porque hacen esto ok ahí está perdón perdón oye pocito tu olivio donde estés te amo y lo otro ya se fue tu olivio vamos a fumar se fue cosos y su papá a su cuarto y ahí vamos vamos a fumar un cigarro oye que cura el mesero y de repente sale por la puerta giratoria voy a fumar con ustedes un poquito hijo digo porque verga no puedo tu olivio donde quiera que estés que buen servicio nos diste que buenos cacahuates que buenos cacahuates karate karate duro es que acabo de escuchar el show de este wey ahora que somos aquí en el club de Chihuahua y habla de eso wey de los cacahuates de karate duro dicen que esas mamás son las más blancas wey se fueron a a un barrio peligroso allá en Juárez y que el chofer del camión lo quisieron asaltar y a cacahuatazo se defendió tan duros están esos cacahuates que se metió siete cacahuates al hocico y como cerbatana esos chinos aventó y le sacó un ojo un cholo y descalabró a dos con el mismo con un cacahuato los otros él los falló como la gente de allá de Juárez que se dedica a eso que tiran balas a los pendejos y con nomás pero una fue efectiva bueno y tu arriba dijo méteme uno ok no señores aquí estamos en el hotel ya no vamos a dormir tenemos mucho sueño yo no tengo nada de sed exactamente yo también tengo mucha sed ya me quiero servir otro porque te voy grabando como pendejo ¿cómo se llama este pedo güey? tripulación diez mil pies tripulación diez mil pies